La verdad que estamos muy felices de comunicar en nombre del gobierno de la provincia de Mendoza y contarles a los mendocinos y mendocinas que el próximo 5 de marzo en el Teatro Griego y de manera presencial veremos a este milagro del vino nuevo dirigido por un maravilloso equipo encabezado por Federico Ortega, Vilma Rúpolo y un staff muy grande en el que una vez más podemos decir nos van a sorprender porque no es su primera vendimia con un espectáculo que ha deslumbrado y ha cautivado en esta instancia a un jurado de 18 personas que esto es muy importante decirlo, de manera unánime eligieron esta propuesta así que yo creo que todos podemos estar muy tranquilos que vamos a ver algo maravilloso nuevamente en ese teatro que se ha hecho rogar durante todo un año pero bueno, allá vamos. Un jurado muy diverso representando asociaciones de danza, música, gente del gobierno de la provincia que también tiene distintas miradas desde seguridad e higiene, cuestiones estructurales, técnicas y bueno, fundamentalmente también hacedores culturales, ex directores de vendimia, referentes de este ámbito y nos parece, vuelvo a decir, muy representativo que sea unánime la propuesta. Se presentaron siete propuestas, quedaron tres para el coloquio debemos decir que las tres tenían un muy buen nivel realmente habían concebido una vendimia para el teatro griego y todos los equipos han trabajado con muchísimo profesionalismo y con muchísimo amor y respeto por la fiesta fue elegida por unanimidad por varios motivos es una fiesta que combina lo tradicional con lo actual tiene muchas ideas innovadoras muchas formas distintas de mostrar nuestros cuadros tradicionales y una combinación muy interesante Vilma Rúpolo, que es una hacedora de vendimias conocida por todos convoca para codirigir a Federico Ortega que es un joven actor, trabaja en la parte vocal, en canto, en óperas y esa fusión que yo decía de lo tradicional con lo novedoso también se ha dado en el equipo hay gente con muchísima experiencia y gente que bueno que viene recibiendo el fuego sagrado y nos gustó eso, de que hubiera muchos jóvenes mezclados con mucha experiencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!